Muy bien, ya se encuentra con nosotros, vía suma, el doctor Ismael Quintana, constitucionalista con quien vamos a analizar este tema, pues sería la Corte Constitucional en una futura instancia la que admita o no este juicio. Bienvenido, doctor Quintana, a UCSG Noticias. Y siempre un placer estar con quienes no admiten UCSG Noticias. Ismael, un gusto también para nosotros poder contar con usted para analizar siempre esta coyuntura política. Empecemos con este tema, ¿no? ¿Cuál es la causa del legislativo para enjuiciar al presidente Guillermo Lazo? Sobre todo para que lo conozca bien el país, ¿no? Sabemos que ya no es traición a la patria, sino se menciona concusión, cohecho, peculado, omisión, acciones de delito contra la seguridad del Estado. Pregunto, ¿esto cumple la norma penal, Ismael, o no tiene valor jurídico? A ver, no es solo el Código Penal. Realmente es la Constitución la que en su artículo 129 determina cuáles son las causales por las cuales cabe llevar a juicio político al presidente de la República. Básicamente son tres. Delitos contra la seguridad del Estado, delitos de o contra la administración pública, cohecho, peculado, concusión, enriquecimiento ilícito, o delitos de lesa humanidad, secuestro, homicidio por razones políticas o de conciencia, desaparición focada de personas, esa clase de infracciones de carácter penal. Ahora, ¿qué es lo que se ha probado ayer? Algo francamente discutible. Cierto es que al menos la comisión ha decidido retirar la acusación que originalmente constaba en el borrador relativa a esta descabellada idea de que el presidente ha cometido delito de traición a la patria. Pero se deja indicando de modo muy genérico que se recomienda el juicio político al presidente por delitos contra la seguridad del Estado. La gran pregunta que tendríamos que hacer es ¿cuál de los delitos que están tipificados en el catálogo de aquellos que tienen que ver con atentar contra la seguridad del Estado es por el cual se pretende llevar al presidente de la República a juicio político? Es decir, no basta. Ventajosamente este es un informe y un informe que yo he sostenido tiene un valor jurídico cero, ni siquiera es vinculante para el Pleno. Pero más allá de eso, si es que hubiese una acusación constitucional, es decir, una petición formal de juicio político que se presente con base en este informe, muy difícilmente va a pasar el filtro de admisibilidad en la Corte Constitucional. Porque la Constitución, la ley de la función legislativa y la ley de garantías jurisdiccionales y control constitucional exigen que se detalle, que se especifique cuál es el delito por el cual se quiere llevar al presidente a juicio político. Y eso no ocurre en la segunda recomendación del informe, es decir, ahí no se está diciendo cuál de los delitos contra la seguridad del Estado ha cometido el presidente de la República y solo se deja de modo genérico enunciado el tema de delitos contra la seguridad del Estado. En el caso de los delitos contra la administración pública, francamente se hace una especie de fanesca o de ensalada. Se dice simultáneamente que el presidente ha cometido cohecho y concusión. Se dice que a la vez ha cometido peculado, pero de lo que pudimos ver, al menos en el borrador del informe, no hay ningún argumento ni constitucional ni penal para determinar o alguna prueba o al menos algún indicio que nos permita sostener que el presidente ha cometido cualquiera de estos tres delitos. Porque para que el presidente haya cometido cohecho, hay que demostrar que el presidente recibió para sí o para beneficio de terceros, dadivas, dinero, bienes a cambio de hacer o dejar de hacer algo propio de la función presidencial. Si es que se trata de concusión, el presidente debió haber pedido para sí o para beneficio de terceros de esta clase de canonjías. Y si es que se trata de peculado, probar la mala administración de recursos públicos. Eso en el informe no aparece. Entonces, y con esto concluyo, si hay una acusación constitucional que se llegase a fundamentar en este informe, yo veo muy complicado que un juicio político proceda porque con eso no hay causal para llevar a juicio político al presidente. Justamente ahora, luego de este informe, ¿qué se viene, Ismael? Entendemos que antes de que pase por la Corte Constitucional también debe pasar por el Consejo de Administración Legislativa, pero ¿cuál es el plazo que tiene el CAL para esta emisión del primer dictamen de calificación? A ver, vamos aclarando ciertas cosas. Le decía yo hace un momento que este es meramente un informe, un informe que se va a poner a consideración del Pleno. ¿Qué quiere decir esto? Este informe no es condición necesaria ni suficiente para que proceda un juicio político en contra del presidente de la República. Para que podamos hablar formalmente de un juicio político, se requiere la presentación de una acusación constitucional en la Secretaría General de la Asamblea con las firmas de respaldo que se requiere, son 46, y la justificación de la causal por la cual se quiere llevar al juicio político al presidente de la República. Entonces, eso es independiente de lo que vaya a resolver el día sábado la Asamblea respecto a este informe. Me explico de otra manera, podría la Asamblea incluso rechazar el informe de la Comisión que eso no impide la presentación formal de la acusación constitucional. Y por otro lado, la sola aprobación del informe tampoco arranca de pleno derecho el juicio político. Insisto, se requiere acusación. Ahora, presentada la acusación, el presidente de la Asamblea la tiene que poner en conocimiento del CAL. Lamentablemente, nuestra muy mala ley de la función legislativa no establece un plazo para que el CAL califique la solicitud de juicio político. A diferencia de lo que ocurre con los juicios políticos al resto de funcionarios que son sometidos a esta facultad fiscalizadora, en el caso del juicio político al presidente de la República no hay un plazo ni mínimo ni fatal al que deba sujetarse el CAL. Entonces, dependerá de la voluntad política de los integrantes del CAL el decidir si califican o no califican y dentro de qué plazo lo van a hacer. Porque a partir de eso, si es que esa primera fase de calificación es superada, tiene que enviarse el expediente a la Corte Constitucional y la Corte Constitucional sí va a tener ocho días para emitir un dictamen sobre la admisibilidad o no del juicio político, con lo cual el proceso vuelve a la Asamblea Nacional en el caso de una admisibilidad. Evidentemente, si hay inadmisibilidad, la ley dice que se archiva el juicio político. Pero si hay un dictamen de admisión, el tema pasa a manos ya de la Comisión de Fiscalización y Control Político, que tiene que abrir ya la etapa de sustanciación del juicio. Así es, Ismael. Antes de darle paso a mi compañera Yoconda García, estamos mencionando que esto prácticamente entonces no tiene ningún valor jurídico. Pero entonces, ¿cómo debe ser una denuncia de investigación al presidente Guillermo Lazo o Ismael? Una investigación seria, en este caso llamado Encuentro o Gran Padrino. A ver, yo no voy a cuestionar, y yo por eso en eso concuerdo con el ministro Cucalón, en el sentido de que uno no tiene por qué cuestionar el hecho de que la legislatura emplee y ejerza una facultad constitucional que es natural, fiscalizar los actos del poder público. Ahora, una cosa es eso y otra cosa es el modo y la forma en que se lo ha hecho. Una forma, primero, sesgada. Porque en estas investigaciones que han hecho sus colegas de la posta y las que han hecho en el Frente Parlamentario Anticorrupción y la investigación hecha por el propio exsecretario de la Presidencia, me refiero a Luis Verde Soto, el secretario anticorrupción, arrojan otros temas que en este informe ni siquiera se están sosteniendo. Los aportes de campaña, por ejemplo, de este señor Cortázar a los candidatos del correísmo, de eso nada. Ahora, hay otros hechos que sí ameritan o ameritaban de la legislatura una investigación un poco más seria. Por ejemplo, hay una pregunta que acá no se contesta y esa es una pregunta que el presidente la debía contestar. Lamentablemente se negó a asistir a la comparecencia a la que se le convocó en la Asamblea. ¿Por qué mantuvo al señor Luque Lecaro al frente de la empresa coordinadora de empresas públicas hasta cuando el señor fugó en noviembre, diciembre del año anterior? Cuando él y de las investigaciones que ha hecho, insisto, no la aposta, no esta comisión ocasional, sino el Frente Parlamentario Anticorrupción, donde hay legisladores, entre comillas, aliados al gobierno, se dice que esto estuvo en conocimiento el presidente en julio de 2021. Esas son cuestiones que no quedan claras, ¿no es cierto? Pero de ahí a empezar a elucubrar cuestiones tales como que el presidente tiene nexos con el narcotráfico sin tener ninguna prueba de aquello, de que a la campaña del presidente Lazo hubo aportes del narcotráfico sin que se presente una sola prueba de aquello, bueno, me parece que eso termina convirtiendo a una investigación parlamentaria que debió haber sido objetiva, técnica y seria, en un show político que está encaminado, ya sabemos a qué, a enjuiciar al presidente para buscar su censura y destitución. Ese es el objetivo de esta mayoría parlamentaria. Doctor Quintana, buenos días. Yo, Condé García, le saluda en esta mañana. Retomando lo que usted mencionaba hace unos minutos, en que vale también la voluntad política del CAL, ahora, en derarse o conseguirse el dictamen de admisibilidad por parte de la Corte Constitucional, ¿qué análisis usted puede hacer al respecto de la actual Corte? Bueno, es una Corte integrada por gente relativamente seria, decente, podemos discrepar en muchas ocasiones con el contenido de sus decisiones, pero eso a mí no me puede llevar a dudar de la seriedad y hasta cierto punto de la independencia con la que han obrado en muchos casos. No estamos acá ya frente a un caso de una Corte cervecera como era la Corte Constitucional, alineada 100% al correísmo, la estuvo en funciones hasta el año 2018. Es una Corte hasta cierto punto que se ha mostrado apática a la problemática política del país y eso a veces también genera ciertas suspicacias. Es decir, si usted me dice a mí, ¿cómo creo yo que va a obrar la Corte? Difícilmente puedo darle una respuesta porque es una Corte, insisto, que se ha mostrado muy lejana a la problemática política del país. Pero yo esperaría básicamente una cuestión, que la Corte, si es que hay solicitud de juicio político, tome la acusación, revise las pruebas y cumpla su función, verificar si es que hay causal y si se cumplen los requisitos para dar paso o no al juicio político. Eso esperaríamos. Es decir, una decisión que esté alejada de cualquier cálculo político. ¿Esta Corte está dispuesta a hacerlo? Lo veremos en su momento si es que llega a darse la ocasión de que el dictamen deba ser emitido. Yo, pues, creería que sí. Doctor Quintana, al respecto también, pues, en este fallo de los miembros de la Corte Constitucional, ¿podría también pesar la lealtad por parte, o en este caso, directamente al gobierno? Difícilmente porque el presidente ha incidido muy poco en la designación de esta Corte. Recuerde usted que originalmente esta magistratura fue nombrada en 2019, es decir, cuando Guillermo Lazo ni siquiera asomaba como candidato a la presidencia de la República, tuvo él la fortuna de atravesar el primer proceso de renovación parcial de esta Corte, eso sí, ya en enero, febrero de 2022. Usted recuerde que ahí la Corte se modificó parcialmente, se renovó, salieron tres jueces, entraron tres nuevos, que es ya no tan nuevos, Richard Ortiz, Joel Escudero y la señora Cárdenas. Los tres miembros de la Corte son realmente muy alineados, no al presidente Lazo, sino realmente a la tesis de la ex ministro de gobierno, me refiero a Alexandra Vela. Entonces, yo no sé si los tres nuevos miembros que fueron propuestos por la terna presidencial van a guardar cierta lealtad al presidente o si realmente guardan cierta lealtad a la ex ministra Alexandra Vela. Fíjese usted que incluso uno de los tres miembros de la Corte, el señor Escudero, Joel Escudero, en su tesis doctoral había escrito sobre el tema del feriado bancario y era una persona que dijo que el feriado bancario implicó un grave atentado a los derechos humanos y que señalaba a Guillermo Lazo como uno de los principales responsables. Entonces, jamás muchos entendimos cómo es que el presidente incluyó en la terna una persona que había escrito una tesis doctoral en ese sentido. Entonces, por eso le digo, la Corte es una caja de sorpresas y si de los tres que fueron puestos por el presidente en su terna y que ingresaron luego del concurso a la Corte, yo tengo dudas de que vayan a guardar cierta lealtad y lealtad. Agradecimiento al presidente por haberles puesto ahí. Ismael, algo muy puntual en honor al tiempo, Ismael. Hemos hablado de cálculo político. ¿Hay, en este caso, alternativa de muerte cruzada en esta coyuntura? A ver, no hay ninguna prohibición en la Constitución para que el presidente, una vez iniciado un juicio político en su contra o incluso activado el proceso de muerte cruzada desde la Asamblea Nacional al amparo del artículo 130 de la Constitución, él decrete la disolución parlamentaria. No hay una norma que le impida eso. Así que podría hacerlo en cualquier momento. Ahora, el presidente tampoco puede, tal como la legislatura, no puede censurarlo y destituirlo por lo que se le ocurra forzando las causales constitucionales de juicio político. El presidente tampoco podría decretar una disolución parlamentaria sin causal. Para que el presidente tome esa decisión hay tres causales. Grave crisis política y conmoción interna, obstrucción al Plan Nacional de Desarrollo y arrogación de funciones que la Asamblea no tenga, para lo cual en este último caso se requiere dictamen previo de la Corte Constitucional. Las tres causales existen ahora, yo le diría que difícilmente. Entonces, tan fraudulento sería que la legislatura lleve al presidente Lazo un juicio político sin causal como que el presidente decrete la disolución parlamentaria sin causal y solamente en retaliación al ejercicio de una facultad fiscalizadora de la Asamblea Nacional. Queda claro entonces, Ismael, muchísimas gracias por la entrevista. Les mando un abrazo. Buenos días. De igual manera. Hemos estado con el doctor Ismael Quintana, constitucionalista, hablando pues sobre de la coyuntura política y del informe que se le presenta a Guillermo Lazo en esta investigación. y del informe que se le presenta a Guillermo Lazo que se le presenta